Y... Vente Ya voy, ya voy Dejame ponerme engancho Ni me voy a ponerme las bolas en la pistola Por si acaso Como no Vamos por aquí Entrando en las profundidades de la cueva Cuidado que hay unas cuantas aquí Uh, suponés que la ague un poquito Ah, y la calor se me olvidó de decirlo Yo tengo Ah, la, la, que hay en lava Amigo, tengo agua Amigo No me necesitas de comida, tu sabes Yo vengo para la cueva sin prepararme Amigo, que es esto Esto es lava Ok, nos vamos para ser payasas A ver que hay una restricción ¿Dónde? Ah, para donde es Acá ¿Para donde? ¿Dónde está? Acá Ven, 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 sigue derecho, yo, 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 yo Amigo, amigo Mira, lo he visto Hace mentales Ah, ese no es un artefacto Pero no es un artefacto Ese, eh, me confundió, me confundió Ese es haciendo que es un artefacto Pero no es un artefacto Ven, te vamos a seguir bajando No, mierda Ay, cae, madre Yo también, ¿verdad? Yo como que lo vivo Yo dije, ya lo que es eso Ay, mi madre cuando vi la lava Uuuh, ma, jaja Esto es un chiste No, a ver si hay otra juta Hey Brincamos, loco, brincamos Pero, si, si, no Si, 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 si Encontré otro camino, encontré otro camino que, que, pues, no hay que vengar La vida me está bajando por la cara Ale, vete, 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 vete Vamos a tutar Le di a que me diera para arriba, maldita esa madre Te caíste de la lava, ¿verdad? Si, le di con el chancho para arriba, loco Le di para arriba, y no me da Subió para arriba Mierda Lo lamento, bailiste a las cosas Se supone que pueda caer en mi cuerpo Porque está allá abajo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la lava? Si Que lo hago, viste, tenés que no te echas tantas cosas Son difíciles Yo que tenía esto ¿Y por qué, por qué voy a caer? Yo no creo que cosas a cobras Mierda, ¿quién me va a brincar para allá? ¿Para qué podemos brincar? Si, es que si caigo la lava Según, mira, primero este factor Espérate, me voy a poner engancho Porque me da miedo caer Ay, amigo Si, yo paso como si Artefacto Chicos, sigan El primer artefacto Primero artefacto ya ha cogido Estás mal... St... relentless Lo que yo hago, yo te voy a mover Huus El gancho este está haciendo, todo No x3 ¡Que se me acabó el gancho? Y solamente ese novio tenía dos balas ¿Y cómo pasó? yo tenía 3 y como llegaste amigo que no quiero pelear de facto tu no puedes morir porque si no me nos vamos nos vamos miércoles que quedan los ganchos y por donde estaron hay que ir yo te tampoco no 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 mira que encontró algún atafato me cago en 10 mtp y a ti ya perdimos esta pejara ya perdimos esta pejara 3 3 animal El video se ha cancelado Nadie vea este video